Elías, monte, sefer Cuando te pueblo ya viene tu rey Levanta de pueblo ya viene tu rey El bien en las nubes con su gran poder Levanta de pueblo ya viene tu rey El bien en las nubes con su gran poder Levanta de pueblo ya viene tu rey La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvador La iglesia ya se va A encontrar su salvador Preparate querido hermano Porque Cristo pronto viene en las nubes A levantar a su pueblo escogido La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvador La iglesia ya se va La iglesia ya se va Disculpa la tolone Acce creer y esperame Disculpa la tolone Alias, noite, sefer Aleluyas Que le sacre mi paro Kuli Raihla Cristo ti sempre voló Aleluya